Lará, lará, larará irá ¿A dónde van tus pesares, corazón? Buscando por otros lares el amor Si sabes que te han vencido por soñar Y nunca podrán tus penas encontrar tierra volvida Lará, lará, larará irá Huella, huella, huella Madrina de tu dolor Huella, huella, huella Cruzando la cerrazón Cruzando la cerrazón Camino de la ilusión Tu tropa se va del pago sin saber Que un día estarás penando por volver Que un día pensando en ella tu pesar Llamado por una estrella Tranqueará la misma huella Lará, lará, larará irá Huella, huella, huella Madrina de tu pena Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que nunca la olvidarás Que nunca la olvidarás Madrina de tu pena Vuelve, vuelve Va ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Vuela! ¡Corre! ¡Borriquillo Ligero! ¡Corre! ¡Haga López Certero! ¡Pa' la cueva gitana! ¡Que mi novia es muy serrana! ¡Y allí esperándome está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Porque ya amaneció! ¡Vuela! ¡Por los campos floríos! ¡Pa' la cueva gitana! ¡Dónde está aquella sultana! ¡A la que quiero besar! ¡Ay! ¡Mi ruchión de nacerá! ¡Ay! ¡Yo mi sangre te diera! ¡Gitanilla de mi mía! ¡Que esperándome está! ¡Corre! ¡Borriquillo Ligero! ¡Porque la quiero besar! ¡Viviendo el tesoro de arroyo y ciudad, y así caminando de aquí para allí! ¡Con mi borriquillo y un pandero moro, cantando y bailando me siento feliz! Me dijo mi padre que fue una guitarra, la primera cuna que me adormeció, y calmó mis pesares una Y fue ese grilla, y fue yo rumbo quien me bautizó La estrella del alma, me besa en la frente, y cuando despierto, una solea, me canta mi mare con deje moruno, Y en mi chavalilla, me pongo a pensar... Borriquillo de mi vía, vuela pronto va a granar... ¡Ay! ¡Porque la quiero besar! ¡Ay! ¡Y esperándome está! ¡Ay! ¡Ah! A la carmelilla el novio decía Mientras que tu mare a tu lado esté Aunque el sufrimiento me cueste la vía Con otra gitanas casarme a deber Y la carmelilla bebiendo amargura Pues por su gitano moría de dolor Entre mare y novio su amor de locura A su buena mare Carmela eligió Y ante las angustias su virgen morena Cegada por el llanto se puso a rezar Y así le decía Que orbrí esta pena O que ese mal hombre Me venga a buscar Mi mare quiere que deje Y abandonarla no puedo Y aunque de pena me muera Mi mare es primero Por tu cariño gitano Yo no abandono a mi mare Que una mare no se encuentra Y aquí te encuentro en la calle El sacrificio más grande Que me pidió Que me pidió A aceptar A mi mare De mi arma Por ella Solo la dejé Me dijo Me dijo Si la quería Solo lo sabe Mi arma Que ingrata fue Al otro día Con otro hombre Paseaba Me miraba Y se reía Las lágrimas Las lágrimas Me caían Hasta el aire Me faltaba Mis piernas Me respondían Ella mientras me miraba Me miraba Y se reía Qué mala estrella La mía Aquella noche cruel Su amante Me desafía Y como loco Fui por él Mi cosilla reluciente En la noche Rebrilló Ella con gestos valientes Hacia mí Se adelantó Cobarde Me grito Y yo Y ante Tal humillación Mi cosilla Fue centelle Que en su pesión Se clavó Así Vengaba Mi honor Mientras Hasta el otro Corría Ahora en la cárcel Mi amor Son De la maravilla ¡Gracias! 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 Una noche junto a tu ventana, dos celosos galanes juraron conquistar tu querer y pelearon por tu amor, que es amor de mujer. Se llenaron de sangre sus manos, pero quiso la tan mala suerte, que los dos fueran rumbo a la muerte, desgranando al morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!